La importancia de las estructuras radica en la resistencia de estas, por lo que se busca es la seguridad de los usuarios, sobre todo en caso de sismo, aseguró Miguel Ángel Pérez Lara y Hernández, coordinador de la maestría en Ciencias y Estructuras de la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC, en entrevista para intersecciones. El académico destacó que se pone énfasis en el estudio de una estructura y en la resistencia, pues cuando se aplica algún tipo de solicitación que se refiera a la carga que se aplica a determinada estructura, es importante que pueda soportarla. Comentó algunas consideraciones en la evaluación de una estructura, por ejemplo, el peso de esta, el tipo de uso que tendrá, el peso que requerirá sostener y las condiciones climatológicas bajo las que estará. Respecto a los sismos, el académico afirmó que se toma en cuenta la magnitud y la frecuencia del evento para poder determinar la susceptibilidad de las estructuras. Por otra parte, habló de las consideraciones que se deben de tomar en cuenta para prevenir algún tipo de catástrofe, como las que se llegan con los sismos. De manera obligatoria, todas las estructuras tienen contemplado que deben de utilizar un cálculo para sismos. En el caso de Querétaro, como no tenemos el reglamento, no se ha trabajado de una manera tan avanzada, entonces venimos dependiendo de lo que se usa en el reglamento del Distrito Federal. Entonces, la parte de sismos, pues ellos tienen la provisión de las magnitudes de los sismos que han estado, de los que han estado pegando allá. Entonces, se utiliza aquí en Querétaro y pues hay algunas personas que dicen, bueno, pues estamos sobrados, es un tecnicismo que nosotros decimos, estamos sobrados porque las estamos construyendo como si fuera el Distrito Federal, pero pues aquí no hay ningún sismo. En el caso de Querétaro, aseguró que se requieren de otras consideraciones, ya que las condiciones son diferentes a las de las zonas con actividad sismológica, por ejemplo la Ciudad de México. Sí, aquí lo que hay que hacer es trabajar en dos partes. Una que es la parte técnica y la otra pues la parte social. Dentro de la parte social, yo lo considero así, es todo lo que se maneja por medio de protección civil. La protección civil tiene que establecer todos los tipos de protocolos, esto es los planes y las acciones, los actores que deben de intervenir para todo tipo de desastres y todo tipo de eventos que se llegaran a presentar. Una vez que se tiene ya todo eso, entonces en caso de que se llegara a presentar un sismo, pues entonces sería empezar a aplicar todas esas acciones que ya se tienen previstas las personas indicadas. En el caso de nosotros, desgraciadamente se podía decir, toda la parte de la sismología tiene que pasar un evento para entonces nosotros saber qué es lo siguiente. En un caso dado se puede decir que se callaron tales edificaciones con tales características, ah bueno, pues entonces estas se tienen que reforzar y ver en qué medidas se pueden reforzar. Destacó que la Universidad Autónoma de Querétaro, UAC, ha trabajado para establecer una red de estudios sobre la sismicidad en el estado de Querétaro y ha colaborado con el Centro de Geosciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en varias tesis sobre este mismo tema. Informo para Intersecciones, Alexandra Ramírez. Gracias.